Y era el momento en que un bote con cinco piratas armados intercepta un yate en México donde se estaba celebrando una fiesta privada. Aunque un pasajero grabó la lancha, después soltó su celular del susto, el teléfono sin embargo captó a uno de los delincuentes con una pistola, exigiendo dinero y joyas a los invitados. Sabemos que la policía ya atrapó a dos de los pillos. Que ahí se esconden restos de naves y seres de otros planetas. Y si no, al menos pasar un buen rato con personas que comparten su pasión por el fenómeno extraterrestre.